La cooperativa Ñembu en conjunto con otras instituciones realizó una charla de capacitación sobre el sistema unificado de aperturas y cierre de empresas. Estamos hoy con el licenciado Feliz Aguayo que quiere dar a conocer el nuevo sistema de apertura y cierre de negocios, que es un trámite que anteriormente era muy burocrático y ahora se va a hacer de manera más sencilla, pero es un tema que aún la gente no conoce mucho, según me explicaba él, y por esa razón ellos están buscando espacios también donde difundir ese nuevo sistema. Me place mucho ver que hay gente no solamente de la Universidad de San Sebastián, viene también de otras universidades acá de la zona, están alumnos del IDECOT que también creo que necesitan mucho sobre este tema.